¿Cómo se puede escribir la voz desde nuestra posición? El primer miedo es enfrentarte al papel en blanco o a la página en blanco y de repente no encuentras palabra para iniciar, pero aún a pesar de todo ese miedo, aún a pesar de no encontrar la palabra perfecta, yo creo que tenemos que atrevernos a hacerlo. Porque durante muchos años siempre han escrito por nosotras, han dicho lo que sentimos nosotras y yo creo que es tiempo de decir, esta es nuestra voz, este es nuestro sentimiento y esto es lo que realmente podemos plasmar en todos los planos. Entonces, sí es un reto, pero el primer reto yo creo que es a pesar del miedo, hay que hacerlo, más bien como que el miedo hay que convertirlo en nuestra amiga porque de repente lo vemos como un monstruo. A mí me ha pasado muchas cosas, ¿no? Como que el miedo es tan grande y pienso que como que me quiere comer, ¿no? Pero ya cuando camino o empiezo a hacer algo que me daba miedo, como que a pesar del miedo, el miedo se vuelve chiquito, ¿no? Se vuelve como a tu nivel. Entonces, pues más bien es como aprender a caminar con ese miedo en cualquier plano, ¿no? Yo creo que en este sentido escribir, pues sí, tiene su complejidad, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Es cierto, también hay muchas críticas negativas, sobre todo para nosotras que empezamos, pero yo creo que hacer el ejercicio es como aprender a tallar una madera, ¿no? Solamente se aprende a escribir haciéndolo. Si no lo hace uno, pues es difícil y pues hay que agarrar ese miedo y pues en conjunto ir con ese miedo y hacerlo. Yo creo que el mayor reto de las mujeres indígenas es primero enfrentar desde nuestra lengua porque no hay muchas lecturas en nuestra lengua. Y bueno, aprender a escribir y a leer es un acto que va muy de la mano. Entonces, tú al poder leer a otra persona puedes hacer algo, pero el gran problema de las mujeres indígenas es que no tenemos como mucho material en donde leer desde nuestra propia lengua. Y luego el escribir también nos da mucho miedo porque esta escritura también hay como sus fases muy imaginarias, vamos a decir, de un poder, ¿no? Ese poder hegemónico que siempre nos han metido y que tenemos como miedo ahora si no lo podemos hacer en el español porque en el español es donde hemos aprendido a leer, escribir y adquirir nuestros conocimientos. Ahora aviéntate la lengua que no tenemos y que nadie en ninguna escuela nos ha enseñado. Muchos lo han hecho autodidacta. En mi caso también soy autodidacta y las historias que conozco de las mujeres han sido autodidactas. Afortunadamente hoy empieza esta, por esta fuerza que algunas se aventaron con todo y miedo, ahora ya podemos tener algunos textos. Pero entonces esos textos también podemos construirlo desde nuestra lengua y aunque tengamos miedo, como vuelvo a repetir, pues que hay que hacerlo porque nadie lo va a venir a hacer por nosotras, ¿no? Entonces, los otros que quizás no quieren que escribamos, pues siempre van a hablar desde nuestra voz, pero yo creo que ahí es donde está lo importante, ¿no? Cómo nosotras nos vamos a desenvolver con esa escritura, con esa lectura y entonces yo creo que ahí queda nuestra huella y nuestra marca de lo que somos las mujeres. Pues a mí me parece bastante importante porque, bueno, ahora estas tecnologías nos permiten llegar a más personas, nos permiten llegar justo lo que yo decía hace un rato, ¿no? Que si no tenemos dónde leer o dónde conocer historias, es importante que si hay este medio, aprovecharlo para como que sea en beneficio de nosotras, ¿no? Yo siempre he dicho que las tecnologías están muy buenas, pero si nosotras no aprendemos a usarlas, no aprendemos a escribir en ellas, pues es una herramienta más que ahí va a estar, ¿no? Entonces, más bien, es importante que se escriba por eso porque también estas páginas ahora llegan, pues a nivel global y, pues, difundir nuestra lengua, difundir nuestras letras, es importante. Esas voces que estén presentes en este mundo que ahora ya nos dimos cuenta que es muy, muy diverso y nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no?